Se va perdiendo en el tiempo Los años se van quedando muy lejos Ya me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niña Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Los que vienen despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi padre miraba Y hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque Se nos va lo bueno Cuando se canten un día Tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Dame un brazo Y vamos a ver Que basta decirme papá